¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 64-95 Dorado Tarde para este lunes 9 de mayo. Supervisan el sorteo delegadas del Grupo Empresarial en línea de CEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización ya juegan las baloteras. ¡Apostadores, mucha suerte! Y muy atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número es 1-7-5-0, 1-7-5-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerde el Chance Legal, lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz tarde.